¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a Show de las dos muñecas! Hoy vamos a celebrar el día de Pascuas decorando estos hermosos huevitos. Miren, y tenemos nuestra maquinita aquí de crayola para pintarlos. ¡Comencemos, amiguitos! ¿Pero dónde está Nelita? ¡Nelita! Yo creo que Nelita está en el bucecito. Vayan a ver. ¿Dónde está Nelita? ¡Ahí está Nelita! ¡Órale, Nelita! ¡Vamos a pintar! ¡Vamos, Nelita! ¿Lista? ¡Sí! Bueno, mira. ¡Guau! Mira cuántos marcadores tenemos. Y aquí tenemos estos moldes de todas las letras. Y también tenemos aquí como dragones, solecitos, estrellas, corazones. Bueno, vamos a empezar. A ver, Nelita, tomamos turnos con nuestra maquinita de aire. A ver, vamos a poner aquí el... Yo voy a hacer el mío como de color verde. No, pero yo primero pienso que deberían de poner los ojitos. ¿Oh, sí? Los ojitos y a ver cómo se mira, qué tipo de estilo. Si es un monstruo, si es una niña y todo eso. ¡Oh, vamos a pintarlo! Pero hay que apurarlos porque esto ya se está tardando, imagínense. Vamos a pintarlo. ¡Ah, es que ustedes no saben el nuevo truco! ¡Ah, es que se lo olvidó que les dije, amiguitos! ¡Miren nomás! ¡Oh, los stickers! ¡Yo solo quería pintar mi huevito! Mira, Nelita, ¿no le quiere poner uno de esos stickers? Mira, ¿quieres ojitos? Sí. A ver, ¿cuáles quieres tú? Tú escoge los tuyos primero. Este. Amiguitos, aquí le van a poner los ojitos para así como que darle el estilo al huevito. Si va a ser un monstruo, un niñito, una niña, un pirata, una princesa, ¿qué va a ser? Este está muy bonito. Mira, aquí Nelita le va a poner este. Es que así ya le salen más bonitos los ojos. Especialmente si no uno sabe dibujar. A ver, entonces yo creo que yo le voy a poner estos amarillos. Miren, estos. ¿Estos saben de qué se parecen? De ese Koopa Troopa de Mario. Miren, aquí voy a poner este. ¡Ah, muy buenos! Y este lo voy a poner aquí. Pero ¿saben qué? Es que lo puse como, tiene que ser como en el medio, amiguitos. Así y así. Y tenemos que buscarle una boca, Nelita. A ver, la boca. Tu huevito. ¡Ah, la boquita! Yo voy a... A ver, ¿tú qué quieres? ¡Uy, yo quiero esta amarilla! Esa como que sale con el mío, esta. ¡Muy, Nelita, qué va a afectar, qué huequita! ¡Wow! ¡Súper! ¿Ya vieron? ¿Qué les dije? ¡Súper, súper! Y ahora sí ya lo puede fritar. O le pueden poner un gorrito, no sé. Ah, sí. Un moñito, no sé. Y una nariz. A ver, yo creo que... ¿Saben qué? Yo le voy a poner esta naricita. Así algo raro, Nelita. ¡Miren! Bueno, entonces ya voy a pintar esta parte de aquí como que verde, ¿ok? Vamos a ver si nos va a dar eso. Vamos a poner... ¡Miraditas! ¡Oh, déjame ver! Espérame tantito. ¿Y esto? ¡Eso! Eso le encantó. Me encantó, Nelita. Eso está buenísimo. ¡Eso está muy bonito! Y ahí ya vamos a empezar a pintar. Nelita, ¿esto por qué no sale? Yo no... ¡Hace roto! Yo, mi hija, ¿esperas hacer esto? ¿Será que es que esto se secó o qué? Vamos a hacer esto, entonces. Y así, miren, lo vamos pintando. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren, Nelita! ¡Eso está muy bonito! ¡Guau, Nelita! Ese pelito te está quedando muy bueno. Miren así. Está haciendo con pink, pero a esto se parece como... Vamos a poner... Estabas haciendo con pink, pero eso parece rojo. Ah, ok. Está bien. Vamos a ponerle... ¿Dónde están los otros chiquitos? Este. Así. Y lo ponemos así. Guau, mira, ya se está viendo aquí la pintura. ¡Mira, Nelita! Guau, eso está muy bajancito, Nelita. Dale la vueltecita que no mire bien. Eso, mira nomás. ¡Súper! Así. Bueno. Y arriba le voy a poner del color... Yo creo que esté azulito. A ver, vamos a ver si es que sí nos da. Es que yo creo que los marcadores, amiguitos, se van como secando. Guau, mira. Este sí se ve más. Así. Yo quiero esto. ¿Tú quieres usarlo? Sí. Bueno, ya te toca utilizarlo y yo voy a hacer unas decoraciones aquí. Mire, vamos a ponerle unos circulitos. Miren, así podemos decorar nuestro huevito. Como un huevito con bolas de colores. Así, miren. Así. Vamos a hacer otra más por acá que se vaya secando esa. Ahora vamos a usar otro color. Este color amarillo. ¿No estás diviendo, Nelita? No, de seguro necesita otro. A lo mejor ya se acabó unos. Tampoco. Hay que tirarlo a la basura entonces. Aquí estoy haciendo una estrellita. Nelita, es que los marcadores como que se van secando. Y ya no está saliendo la tinta. Men, así. Y le podemos, ¿saben qué? Le podemos hacer como líneas. A ver, vamos a ver. Hay que secar. Hay que tapar nuestros marcadores porque si no se van secando y ya no funcionan. Eso es lo que pasa. Bueno. A este sí está acomodando, ¿serdad? Yo estoy haciendo aquí un diseño como de un huevillo. Así como de dinosaurios. Así como de dinosaurios. Esto está quedando muy bonito. ¿Ustedes qué piensan? Y aquí vamos a hacerle un diseño diferente. Así como así para arriba. Unas torrecitas así. ¿Cómo te está quedando tu huevito, Nelita? Ya. Muy bonito. ¿Qué otro color le vas a poner, Nelita? O ya son todos. O maybe more stickers o algo así. No sé. ¿Qué piensas? Mira, amiguitos. Nelita va a poner aquí un stencil. O una estrella. Oh, muy buena idea, Nelita. Eso es lo que le faltaba. Una estrellita. Bien bonita. Uy, no ven nada, amiguitos. Jeje. Oh, no salió bien. ¿Te ayudó? No. No, tú puedes. Ok. Aquí está tratando, Nelita, de ponerle una estrella. Es un poquito mejor. Eso salió más o menos, Nelita. Good job. Más o menos. Es ok. Mira, amiguitos. Aquí ya estamos con mami. Sí, aquí les estoy haciendo como unas decoraciones. Miren cómo me está quedando. ¿Qué piensan, ah? Y vamos a ponerle más bolitas. Yo quiero como un huevito de puras bolitas. A ver, ¿de qué color le ponemos las bolitas, ah? Tengo unas azules. Vamos a ponerle unas rojas. Unas rojitas así. Vamos a ponerlas aquí, mira. Nelita también está aquí haciendo una rayita aquí de este lado. No. Muy bueno. Así. Muy interesante eso, Nelita. Mira. Wow, Nelita, está sacando muy bonito tu huevito. Vamos a poner con otro marcador. Con este azulito. Aquí otras bolitas. Así. Ajá. Y aquí de pronto, aquí arriba en la cabeza. Oh, ¿saben qué? Le podemos hacer como un pelo azul. ¿Qué tal si le hacemos aquí arriba como pelo? Miren, así. Como así. Que le esté cayendo así su capul. Nelita le está poniendo muchos circulitos en todas partes. Qué bonito. ¿Qué es eso? Morado. Sila. Morado. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Así. Aquí le estoy haciendo como mechones de pelo. Amiguitos. Amiguitos, ustedes en su casita pueden dibujar sus huevitos de pascua. Mandarnos las fotitos. Así. Poner hashtag las dos muñecas en Instagram para nosotros ver sus huevitos de pascua. Amiguitos, los pueden decorar. Ser muy creativos. Amiguitos, miren cómo me está quedando el mío. ¿Qué les parece? Pongan en los comentarios qué les parece mi huevito. Miren. Nelita ya acabó. Yo creo que con eso ya nos podemos ir. Esperen, es que estoy terminando mi pelo. No, yo no, yo no acabé. ¿Está acabado? Acabado. Ok. Pero bueno, entonces vamos a seguir aquí terminando nuestro huevito. Miren cómo me está quedando el pelo. ¿Qué les parece? Yo creo que me quedó muy bonito, ¿ah? Nelita, ¿qué te parece? Mira. Bueno, amiguitos, suscríbanse al canal. Tengan un feliz día de pascua y los queremos mucho. Bye, amiguitos. High five. Like. ¡Suscríbete al canal!